Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Fabio Lobo, hijo del exmandatario Porfirio Lobo, se ha convertido en un testigo de última hora en el caso del exmandatario Juan Orlando Hernández, lo que le ha valido una reducción significativa de seis años en su condena. El Registro Oficial de Budo Federal de Prisiones de Estados Unidos muestra que Fabio Lobo, identificado como preso 92384-054, saldrá de la cárcel el 1 de noviembre de 2035. Rebajan seis años de cárcel a Fabio Lobo por testificar contra Ho. Logró una rebaja de seis años gracias a los arreglos con la Fiscalía. El hijo de Pepe Lobo podrá recuperar su libertad en el 2035 y para ese entonces tendrá 63 años. Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, está listo para ser uno de los testigos estrella de la Fiscalía de Nueva York en el proceso judicial que se le sigue al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. Para llegar a ser testigo en el juicio de Hernández Alvarado, Lobo tuvo que entablar una negociación con la Justicia de Estados Unidos, que culminó con una modificación de su castigo y saldrá antes de lo previsto de la prisión. Según lo refleja el Registro Oficial del Bureau Federal de Prisiones de Estados Unidos. Fabio Porfirio Lobo, de 52 años, con número de preso 92384-054, saldrá de la cárcel el 1 de noviembre de 2035, señala el VOC. Esta modificación refleja una reducción en su condena inicialmente programada para el 2041. Actualmente, Lobo se encuentra en una prisión administrativa, esperando declarar en el juicio que dará inicio el día de mañana en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Fabio Lobo es considerado un testigo crucial, ya que se espera que confirme la tesis de la Fiscalía, que sostiene que el cartel de Sinaloa se infiltró en los altos círculos del poder en Honduras. Según documentos revelados por fiscales, Lobo participó en la gestión del transporte de la cocaína desde aeródromos, estratégicamente ubicados en zonas montañosas hasta la salida hacia Guatemala y México. Es decir, que hubo una reducción de seis años de su condena porque su salida de prisión estaba contemplada para 2041, cuando tuviera 69 años de edad. El propio registro revela, además, que Lobo no está bajo la custodia del Bob, lo que significa que está en una prisión administrativa esperando declarar para el juicio que iniciará esta semana en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. El 5 de septiembre de 2017, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Lorne Scaffield, condenó a 24 años de prisión a Lobo, castigo que culminaría en 2041. Esta condena habría sido confirmada por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el segundo distrito en septiembre de 2018. El testimonio de Fabio Lobo será clave durante el juicio de Juan Orlando Hernández, según lo anunció la Fiscalía, porque ambos presuntamente establecieron una estrecha relación de amistad para obtener información y proteger al cártel de los cachiros. Presuntamente, los cachiros pagaron millonarios sobornos a Juan Orlando Hernández a través de Fabio Lobo para financiar la campaña presidencial de 2013. Durante el juicio, se espera que Fabio Lobo revele también que el cártel de los Valles también financió la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, además de evidenciar conversaciones de sobornos relacionados con el control del puerto marítimo de Cortés, así como el apoyo del cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de Hernández. ...a través de Fabio Lobo para financiar la campaña presidencial de 2013. Uno de los sobornos fue entregado a un familiar no identificado de Juan Orlando y un segundo fue entregado personalmente a él por Fabio Lobo. En una oportunidad, de acuerdo a los documentos, Juan Orlando Hernández le dijo a Fabio que el entonces director de una agencia de inteligencia de defensa de Honduras, identificado como CC8, Julián Pacheco podría proporcionar la información para evitar la interdicción de los envíos de droga. Pero al hacer el acercamiento, Pacheco no aceptó el trato y suspendió la reunión que fue grabada por los cachiros. Para ese momento, ya colaboraban con la DEA. Antes, alrededor de 2009, Lobo asistió a una cena en Tegucigalpa con Juan Orlando, Juan Antonio Hernández y un narcotraficante colombiano identificado como el 5. En la reunión discutieron quién de ellos asumiría el costo de un avión cargado de cocaína que había sido incautado en Roatán, Isla de la Bahía. Hernández es el segundo expresidente de Latinoamérica en ser enjuiciado por narcotráfico luego de la condena del panameño Manuel Noriega en 1992. En abril de 2022, apenas tres meses después de dejar el cargo, Honduras extradictó al expresidente Hernández a Estados Unidos para que enfrentara cargos por tráfico de drogas y armas. Según la justicia estadounidense, entre aproximadamente 2004 y 2022, Hernández participó en una conspiración para permitir que carteles de la droga enviaran miles de kilos de cocaína a Estados Unidos a cambio de millones de dólares. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.